Y arrancamos este mes de noviembre, como ya es habitual, desplazándonos a la nave roja de Fuentespina, a Monterrubio Villegas. Estamos con Miguel Ángel para conocer qué nos ofrece Monterrubio Villegas en este mes de noviembre. Muy buenas. Hola, buenas a todos. ¿Qué hay? Bueno, ¿qué alicientemos? ¿De qué vamos a hablar este mes? Bueno, pues estamos echando un poco un capote a la gente que está un poco preocupada por el tema este que tenemos encima del virus dichoso, confinamientos posibles y demás. Entonces, lo que más valora la gente hoy día en el hogar, sobre todo, o donde más descansa, donde más disfruta, es sofá y colchón, que son dos de nuestros puntos fuertes en la tienda, donde tenemos buenos proveedores, muy buenos proveedores nacionales. Tenemos mucha variedad, además, y hacemos hincapié en que la gente renueve eso, que suele ser lo más urgente, sobre todo por lo que decimos, que hay mucha gente preocupada por futuros confinamientos, o por volverse a pasar muchas temporadas en casa, o porque no podemos salir por ahí y tenemos que estar más tiempo en casa de lo debido. Entonces, bueno, pues en este mes vamos a apostar por las dos cosas, tanto por sofá como para colchón. Y tenemos promociones con las dos particularidades de sofá y de colchón, y hemos traído modelos de sofás nuevos y modelos de colchones nuevos, que queremos que veáis un poco. Es que llevábamos comentando a lo largo de estos meses atrás, esa época post-Covid, un poco post-Covid, aunque sigue el virus entre nosotros, que por lo que más había apostado la gente en estos meses, le habían entrado como las prisas por cambiar esos colchones, esos sofás que quizás antes, al no pasar tanto tiempo en casa, no nos dábamos cuenta de que ya se habían quedado un poco anticuados, ya tenían muchos años, y ahora ha sido un aluvión de cambiar este tipo de compañeros de loba. Sí, sí, claro, mucha gente es lo primero que ha tirado de cambio, porque al final es lo más urgente que hay, sobre todo también igual un poco el tema de la cocina, porque es más funcional y demás, pero con el mueble de salón, pues mucha gente dice, pues podemos tirar sin ello, o sin actualizarle, pero el tema del sofá, al final es tu descanso, es tu confort, y si encima que no puedes salir, te tienes que quedar en casa, estar a disgusto, otro, pues es buena inversión tener un buen sofá, que además es una cosa que dura muchos años, que lo agradeces todos los días, porque todos los días sacamos el sofá, entonces bueno, pues sí que es cierto que es lo imperativo, los proveedores nuestros lo que más demanda tienen es los de sofás y los de colchones, los que más, con diferencia, por lo que decimos, que es buena inversión y lo disfruta tu cuerpo todos los días. Bueno, y aparte de llevarse un sofá, que ahora hablaremos de este sofá que tenemos aquí detrás, se llevan un acompañamiento, ¿no? Eso, es una promoción que solemos hacer con el tema de los sofás, hemos vuelto a hacerla, el sofá, con cualquier modelo de sofá, cheslón, rinconera, butacas y demás, pues regalamos el aspirador este de la marca original, Rumba, que bueno, pues basta que lo mismo, tiramos más de casa, pues por lo menos disfrutar más y trabajar menos, entonces el aspirador pues viene bien, hay mucha gente que lo utiliza a menudo y está contenta con ello, porque le quita trabajo. Oye, también, llegar a casa, que esté el robot limpiando y tú sentado en el sofá o tumbado en la cheslón de este sofá. Mira, tenemos aquí este sofá, coméntanos un poco, que es lo nuevo que habéis incorporado este mes, ¿no? Sí, este es uno de los cheslones estrella de la tienda, porque es una variante de un modelo del más vendido que teníamos, pues bueno, que le hemos actualizado un poquito, el fabricante lo que ha hecho es, como es un diseño que funciona muy bien, no le ha tocado demasiado, la comodidad está súper garantizada en este modelo, estéticamente está muy logrado con las costuras que vienen las riñoneras y demás, entonces dos mejoras importantes que ha tenido, le ha incorporado viscolástica en el asiento, que antes no lo llevaba en esta unidad, sí que lo tenemos en otros sofás, pero en esta unidad no lo tenía, con lo cual sentarte es todavía mucho más cómodo, más placentero. Segunda ventaja, ha metido doble armario en el brazo del cheslón y puf, antes teníamos ese brazo macizo en la unidad que tenemos ahí al lado, ahora le ha mejorado todo aquello y luego, bueno, le hemos traído en una tela más actual, en una tela que es antimanchas, que limpia de maravilla, aquí pintas con un rotulador, echas una gota de agua y no tienes ni que frotar, lo absorbes y ya se ha llevado la mancha. Y bueno, pues es uno de nuestros cheslones estrella de un fabricante nacional puntero, que está en el podio entre los dos, tres mejores fabricantes nacionales que hay, con lo cual te garantizas buenos mecanismos, este viene con dos relas eléctricos, buen servicio luego de recambios, bueno, que esté al día en cuanto a todo, en garantías, entonces es un buen sofá de cheslón e incorpora además la promoción del aspirador, del romba. Hablabas de este tejido antimanchas, que también es un aliciente para la gente, de que tenga mascotas, tenga niños, que es un sofá para que disfrute toda la familia. Claro, efectivamente, el sofá es de lo que más al final en la casa pues acabas disfrutándole, entonces que tenga una tela buena es vital, primero por el tema de manchas, porque así no tienes que andar tan pendiente de las manchas y luego además esta tela es súper agradable al tacto, con lo cual también es un plus a la hora de disfrutar el sofá que sea tan suavecito, porque tú cuando estás sentado lo tocas y también te da una sensación distinta, que si la tela por ejemplo es más rugosa o un poco más arisca, esta tela es súper suavecita y muy práctica de limpieza. Bueno Miguel Ángel, ¿te parece que si hagamos viendo la exposición? Vamos al lío, venga. Y ahora nos vamos a otros sofás un poco quizás diferentes, que estamos un poco ya en la era del cheslón, sofás grandes, pero también nos olvidamos de este tipo de conjuntos que también se lo lleva muchísima gente. Sí, sí, aquí tenemos un 3-2 también que hemos recibido ahora en el último pedido junto con el cheslón anterior, es de la misma fábrica, de la fábrica principal que nosotros trabajamos, estamos muy centrados con ella y este caso es un 3 y 2, entonces la diferencia de la distribución, lógicamente aquí son tres personas, aquí son dos personas, se puede coger independiente, no tienes que coger este y este, tú puedes coger solamente el 3 o el 2 y esto está enfocado generalmente para un público un poco más maduro, gente igual que no necesita demasiadas historias en los brazos y demás, que no quiere demasiado volumen para que no le agobie, entonces este tipo de sofás es un sofá funcional, que es muy cómodo también y que incorpora dos relas eléctricos en el 3 plazas, pero se puede poner también en el 2, opcional. Es un poco más clásico para quizás esa gente que quiere cambiar el sofá porque ya hay que cambiar el sofá, pero sin reñir con lo más clásico, ¿no? Eso sí, son sofás que, pues para sitios que igual más reducidos o hay gente que dice mira, tengo una salita, pues este tipo de sofás que sobre todo ajustan mucho la medida del brazo, incluso hay gente que también aunque no tenga problemas de espacio le agobia igual el sofá demasiado voluminoso y entonces le gusta poner este tipo de sofás con el brazo más chiquitín, que no por ello pierdes comodidad, sí que pierdes lógicamente las funcionalidades que tienen otros en el brazo, en plan puff, armario, pero hay gente, pues eso, que no le importa y prefiere tener un sofá un poco más menudo que justo sirva para sentarse y bueno, y en este caso pues también, este modelo también te viene con el mecanismo relas eléctrico que nosotros tenemos muchas unidades que lo llevan y la verdad que va genial. Vemos en este color pero opciones de personalización que no falten, ¿no? Esos, todos los que quieras, claro, de todos los sofás. De hecho, lo bueno que tenemos que como la mayoría de los sofás que tenemos en la exposición son casi de un mismo proveedor, es muy cómodo a la hora de elegir porque dices, mira, me gusta este sofá pero lo quiero con la tela del anterior. Entonces ya no tienes que solamente ver el muestrario de muestecitas chiquititas, que a veces cuesta más hacerte una idea, sino que tú puedes poner todo con todo prácticamente. Entonces es muy cómodo a la hora de enseñar, pues lo que os digo, que trabajamos con muchos modelos de la misma fábrica y tú puedes mezclar todo con todo. Incluso hay veces que puedes decir, mira, quiero este sofá pero quiero con el brazo de aquel. El fabricante me lo puede hacer y haces ahí una especie de Tetris y ya personalizas la medida, el tipo de brazo, incluso el asiento, si quieres de viscolástica, la tela que la estás viendo en otro. Entonces, bueno, la verdad que es muy fácil de enseñar así las cosas y la gente le ayuda a tener una amplia variedad de modelos del mío fabricante en la exposición. Bueno, ¿te parece que sigamos dando una vuelta por la exposición? Venga, vemos más cosas. Bueno, y otro de los compañeros de O'Hara Carol que habéis apostado este mes es por el colchón, por el descanso, ¿no? Sí, claro, por lo mismo que hablábamos del sofá. El colchón es un producto de la casa que tiene fecha de caucidad, que a base de uso, que le metemos muchas horas, pues se nota un montón tener un colchón actual y sobre todo también van evolucionando y cogerte un colchón de ahora no es igual que cogerte un colchón de hace 10 años. Los fabricantes cada vez lo hacen mejor para que descanses mejor. Y bueno, pues tenemos canapés nuevos que hemos traído a la exposición y colchones nuevos y bueno, os queríamos enseñar sobre todo este modelo, el canapé que es con cajones, que es para alguien que quiera un canapé un poquito distinto, pues bueno, pues para que veáis un poco algo nuevo. Y es que cada vez en las casas se apuesta más por canapés para tener más capacidad de almacenaje. Sí, canapé la verdad que se ha vendido siempre mucho y ahora se sigue vendiendo, yo no sé si más, pero se vende mucho porque es un hueco vacío debajo de la cama que no tiene ninguna utilidad y sale un armario, un cajón muy grande con mucha utilidad. Entonces, bueno, no es una cosa mucho más cara que poner un somier o que poner una base tapizada, entonces por poquito más es un espacio muy bueno pues para vaciar, para quitar el espacio de los armarios, para gente que no tiene trastero meter ahí cosas, entonces bueno, es una cosa que sí que se pone bastante. Y vemos aquí, por ejemplo, otra opción alternativa al canapé clásico que es con cajones, ¿no? Sí, eso es, aquí hay gente que igual quiere tener un canapé un poco más sofisticado o que quiere dejar sus cosas colocaditas dentro de los cajones, pues en este modelo tenemos un canapé que lleva dos cajones en los pies, que lo puedes poner con el color que quieras y bueno, accedes a la parte de los pies con los cajones y luego la parte de arriba va con tapa, como lo normal, eso es, que te viene con esta zona abatible, sobre todo también porque la parte delantera, si pones cajones laterales a veces pegan en las mesitas y no va bien. Entonces, bueno, esto es un canapé un poco más sofisticado, pues que te viene con cajones y apertura abatible y bueno, pues tienes para poner cosas grandes y va a poner cosas un poco más colocaditas. Una buena alternativa, ¿no? Sí, está bien, es un canapé, pues es un poquito fuera de lo habitual y cada vez empezamos a vender más este tipo de canapés un poco más sofisticados, queda bien. Bueno, ¿te parece que vayamos, sigamos viendo la exposición? Perfecto, bien. Continuamos viendo colchones, unos colchones que la verdad dan ganas de tumbarse cuando llegas aquí a la exposición, háblanos un poco de ellos. Vale, mira, nosotros ya alguna vez os hemos contado que trabajamos principalmente con dos marcas, las dos son nacionales y las dos están posicionadas en el mercado gama alta. Gama alta no quiere decir que sean súper caras, no, tienen de todo. Lo que pasa es que son marcas que apuestan por buenos materiales, apuestan por poner cantidades buenas y correctas de material, me explico. Colchón de visco elástico, esto es una maqueta, todo esto es visco, son 7 centímetros, está muy bien para el mercado que hay hoy día. Hay colchones de visco que se anuncian, visco y tienen un centímetro, pues eso no duermes bien. En cambio, con 7 centímetros ya es un colchón muy bueno para dormir. Entonces, este colchón es un número uno en ventas de la tienda, es calidad-precio el que mejor vendemos de la exposición y la gente que lo tiene está encantada con él. Nos felicitan incluso de que el día que lo cambian dicen, joder, ¿por qué no lo habré hecho antes? Porque claro, descansar es media vida y claro, muchas veces no sabes que igual te levantas un poco fastidio por el colchón. Cuando lo cambias dices, joder, pues tampoco es una inversión descomunal y garantiza un buen descanso. ¿Qué medidas se manejan ahora mismo en el mercado? Porque sí que es cierto que se apuestan ahora por camas cada vez más grandes, ¿no? Bueno, sí, la medida por excelencia es 1,50. Lo que antes era 1,35, ahora todo el mundo pone 1,50. Podemos decir que 8 o 9 de cada 10 colchones se venden de 1,50. Pero sí que es cierto que cada vez la gente, teniendo sitio, le gusta tener la cama más grande. Entonces, se pone mucho de 1,80. De hecho, aquí tenemos unidades ya para que la gente lo pueda ver en 1,80 de ancho, incluso en 2 metros, 2x2, que es una cama terrible. Pues lo hay, se vende, incluso tenemos proveedores que nos hacen el canapé de una misma pieza de 2x2, que tiene su miga hacer eso. Porque claro, piensa que es un espacio muy grande, suspendido sobre dos pistones. Pero hay fabricantes que lo tienen controlado, trabajamos con ellos, incluso tenemos aquí exposiciones para que la gente lo pueda ver. Y bueno, y en este mes tenemos la promoción, también lo compartimos junto con la rumba que regalamos con los AFAS, pues como queremos dar un poco intensidad al tema del colchón, pues regalamos el canapé, que concretamente es el canapé que está debajo de este colchón. Bueno, Miguel Ángel, hemos dejado el anuncio hecho. Muchísimas gracias por acogernos aquí, en Monterrubio Villegas. Y ya saben, ustedes si quieren buen asesoramiento en terreno de comodidad, confort y descanso, pásense por la nave roja de Fuentespina. ¡Suscríbete al canal!